Hola, ¿cómo están? Yo espero que bien, porque Rosina está muy bien en casita. Bueno, no en casita, en el estudio. Es el único camino que hago de casa al estudio para enseñarte cosas bonitas. Tienes que aprender a utilizar tu tiempo. El tiempo es para ti muy importante, porque si te quieres tú, vas a querer a los demás. Así es que vamos pidiendo que esta contingencia pase lo más rápido que pueda. En la casa hay muchas cosas que hacer. A lo mejor limpiar los cuadros, limpiar una pared, darle una barridita a donde a veces nada más la dabas cada 15 días. Y sobre todo, sentar y pensar que todo va a salir bien, que todo va a quedar muy bien, pero vamos a salir fortalecida. Porque pues, así son los virus. Llegan, tienen una curvatura y bajan. Vamos esperando que esa curvatura se pase rápido. Así es que te voy a dar otro tutorial. Muy fácil. Como te decía yo en el tutorial anterior, te voy a dar cosas que te entretengan, que te distraigan y que te queden muy lindas. Vamos a hacer un vestido increíble combinado y sin moldes. Sin moldes para que veas qué cosas tan maravillosas hacemos tú y yo. Así es que nos vamos a los materiales. Para este vestido combinado o de dos colores, vamos a necesitar, fíjate muy bien, la medida del hombro hasta abajo de la rodilla. Si tú lo quieres hacer más corto, pues lo haces más corto. Necesitamos dos tramos de tela que sean diferentes. Yo en este caso puse lo que es una tela rayada y otra totalmente blanca. Para este calor que está siendo muy fuerte, nos va a quedar muy lindo. Vamos a hacer más corto, tus tijeras, tu grada especial que les digo es el jabón que siempre nos va a ayudar. Tu cinta, tus alfileres y la regla. Sabes qué hermoso vestido increíble. Vamos a hacer y que tú ni siquiera te lo habías imaginado. Así es que nos vamos a la realización. Para este vestido combinado, necesitamos dos tramos de tela. De lo largo, lo que quieras tú. Y de ancho, vamos a medirnos nuestra cadera y vamos a necesitar el doble. Aquí está el tamaño y lo vamos a doblar. Primero una a la mitad y luego la otra también a la mitad. Algunas me han pedido que llegue el nombre de las telas. En este caso es un rayón y en la parte de abajo es una licra en blanco. ¿Ya viste la combinación? Qué bonita está. Y la doblé a lo largo, a la mitad. Ya los acomodé, pero los tienes que alisar muy, muy, muy bien para que no le quede ninguna arroja. ¿Qué vamos a hacer? Fíjate que dejé el doble este en medio por la parte de afuera. Fíjate lo que va a hacer Rosina. Va a doblar a la mitad, la parte de abajo. Nos vamos a ayudar con nuestros alfileres para que no se nos mueva. Aquí estás viendo que está saliendo un triángulo. Aquí está bien. ¿Qué vamos a hacer con el otro? Lo vamos a doblar, pero al revés. De esta parte, hacia arriba. Aquí está. Fíjate, de un lado hacia abajo y del otro lado, de abajo hacia arriba. Y vamos a poner nuestros alfileres. Ahorita emparejamos la tela. Si te queda un poquito fuera de lugar, la recortamos. Y vamos a utilizar nuestra tijera. Y vamos a cortar el triángulo. Sin desdoblarla, le vamos a poner los mismos alfileres. Y la vamos a dejar que nos espere un ratito. Y aquí le vamos a poner un alfiler. Ahora, en la parte que doblamos, al revés, vamos a hacer lo mismo. Vamos a recortarla. Muy bien. Yéndote por la línea que marcamos con la misma tela. Aquí está. Y le ponemos sus alfileres para que no se nos pierda. Es un vestido muy sencillo, pero muy bonito. Fíjate cómo va a quedar la tela. Y le vamos a poner su alfiler. Para que no se nos mueva. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate. Muy bien. Con nuestra cinta, vamos a medir del vértice hacia abajo, vamos a medir 7 centímetros. Con nuestra regla, vamos a medir del vértice hacia abajo, vamos a medir del vértice hacia abajo, vamos a medir del vértice. Y te va a encantar a ti. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Con los triángulos que nos quedaron. Ya los ubicaste. Vamos a quitarle los alfileres. Y vamos a unirlos. Pues aquí vamos a hacer algo. Lo vamos a unir de la parte de arriba en la máquina. Uno y otro. Porque acuérdate que es de un lado y del otro. Aquí ya tenemos la parte de enfrente de lo que va a ser el vestido. Y el blanco va a ser la parte de atrás. Ya le hice costura recta en donde iba el corte. Y vamos a hacer coincidir. De un lado le vamos a poner una manga con rayas. Y del otro lado le vamos a poner una manga lisa. Tomando la tela de enfrente y tomando la tela de atrás. Aquí ya cosí las mangas como te había enseñado. Y de un lado la puse rayada y del otro lado blanco. Después le vamos a hacer su dobladillo en donde va el cuello. Aquí vamos a hacer el dobladillo del cuello. Vamos a hacer dobladillo de lo que corresponde a la manga y el cuerpo. Y en la parte de abajo donde quedó abierto como en pico. También vamos a hacer un dobladillo para podernoslos poner con unos leggings. Muy moderno. Este hermosísimo vestido y muy fácil de hacer. Porque ahorita Rosina te lo va a modelar. Es espectacular. Este hermoso vestido que lo vas a lucir tú. ¡Muchísimo! Como una manga con el contrastante y la otra en blanco. Pero tú puedes hacer todas las combinaciones que tú quieras y puedas. Para que lo puedas usar con unos leggings, un short. Lo que a ti te encante más. Es muy fresquecito y muy rápido de hacer. Como siempre en la casa de Rosina. Sin moldes. Pero siendo muy creativas. Así es que dale like. Y espero que te hagas muchos, muchos, muchos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!